No pares, vamos con todo pa'lante, sin pelo, sin freno, siempre libre de equipaje. Cada sueño, cada meta, son posibles si te arriesgas. Nada es fácil, no lo creas, el esfuerzo sí se premia. De lo bueno no dan tanto, el camino hay que sudarlo. Lo que como palma sube, oye como coco baja.